Vale Pues ahora, trabajo hecho Estoy sudando y todo, me ha costado muchísimo hacerlo Me he tenido que cargar a 4 seguidos Bueno, más o menos ¡Hala tú! Muy atentos a este momento No sé por qué Pero me dio por pensar que ese compañero mío Era del equipo contrario ¡Ostras! ¡Ojo! ¡Ojo! Vale Venga, 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 hombre ¡Gracias! Esto me encanta porque Fijaos En la cantidad de A ver F6 Fijaos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Esto al inicio de un... Cuando se desbloquea un continente Pues Como todos se cambian a ese continente Pues toda Toda la tropa empieza a coger Estos aviones Y nos vamos Todos directos O sea, es que es increíble de ver Fijaos Es que somos Solo en este avión 6 Luego había En ese son 7 En ese 12 Es que es increíble Además vamos los 3 del tirón Fijaos En todo el paisaje Me diréis que no es increíble, macho ¿Tú puedes? A ver Técnicamente se puede desde aquí Con un francotirador Disparar hasta la otra punta del mapa Lo que pasa es que El personaje No te carga Al estar tan lejos Pero vamos Que se... Que podría Mira, a ver A ver Se propaga como Que asqueroso ¿A ver Madre mía Tu masacre Se creen que sigo ahí Que triste De hecho no se porque No me matan los tanques Ese es mio Y como lo digo Va a caer Por mi Pero y lo digo Del tirón eh Míralo Si Ahí esta Por favor ¿Me podéis dejar Ese a mí? Gracias Que asco Bueno pero me he cargado Lo que he dicho eh Me he cargado Lo que he dicho Vale Ha sido Una ejecución rápida A ver Que es que ni se da cuenta Este de que estoy aquí Tío Ha ¡Gracias!